No, no puedo culpar al arbitraje en absoluto, pero sí han sido muy quisquillosos en algunos aspectos. Nosotros no somos un equipo en el que cortamos jugadas, avances, no somos un equipo agresivo, no somos un equipo que golpea, pero así da la sensación de que nos catalogan, ¿no? Y está bien, ese es el trabajo de ellos, no puedo culpar a un árbitro de una derrota, sino de lo que dejamos de hacer nosotros, entonces nosotros tenemos que seguir nuestro camino y ganarle a las circunstancias. Bueno, más allá de lo que dice Hernán Cristante, esas quejas que de repente se vuelven comunes en algunos técnicos, es el caso de Hernán con el conjunto del Toluca, sobre todo cuando pierde los partidos, sí es una realidad que este, este para mí no era penal de hoy. Sí, 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 coincido contigo, ¿no? Pero hay que decirlo, este Toluca, un equipo que muy irregular, hace 15 días le estaba ganando a la América, hace una semana pierde con Monterrey sobre el final 2-0, pero 1-0 estuvo en la pelea, por poco hasta lo empata, y ahora otra vez en su casa y contra este Atlético de San Luis, vuelve a esa irregularidad, pierde contra el menos pensado, le pega al más pintado, verterame pasando un gran momento, y por supuesto, Jan González aquí acortaba el marcador, y después creo que se dedicó, más allá de este zapatazo de Rubén Zambuesa, que realmente iba a ser un golazo, se dedicó a meter mucho centro y centro y centro, y creo que ahí le facilitó a San Luis, y se terminó convirtiendo en un equipo predecido. Sí, Javier, ¿qué le pasa a... De acuerdo, ¿qué le pasa al Toluca de Hernán Cristante en la parte final de la temporada regular? ¿Por qué otra vez parece que se le empieza a caer el equipo cuando vamos a entrar a la parte más importante del campeonato? ¿Me preguntaste a mí? Bueno, yo creo... Sí, sí. No, vas, Jaret, vas, vas, Jaret. No, 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 Héctor, adelante. ¿Va a probar eso? Bueno, ándale pues. No, lo que creo es que el Toluca, después de ganarle al América el sábado pasado, casi una semana, prácticamente parece que ahí quemó toda su pólvora, porque luego viene Monterrey el martes, el partido lo adelantan de la fecha 11, lo adelantan al martes, le gana claramente el Monterrey, y luego viene este en casa, que era un partido que en el presupuesto está para ganar a San Luis, ¿no? Y sin embargo lo pierde en casa. Sí, el penalti, yo también estoy de acuerdo en que no fue, pero igual se toman decisiones así arbitrales que te pueden afectar, igual te benefician porque no es que alguien tenga consigna contra alguien, es que el arbitraje en realidad no es bueno en México, tampoco es tan malo como en CONCACAF, pero bueno, no es consuelo. Pero, digo, el Toluca en una semana perdió dos partidos, cuando en todo el torneo solamente aquella trágica tarde contra Cruz Azul, que se vio muy mal, que perdió 4-0, contra ocho suplentes que metió Juan Reynoso ese día de Cruz Azul, y sin embargo el Toluca, con la peor actuación de Barbieri en el fútbol mexicano, pierde 4-0 aquel día, ¿se acuerdan? Y ahora, en una semana sola, en menos de siete días, dos derrotas consecutivas ponen una situación que sí le hace a uno pensar que todavía este proyecto del Toluca no está lo suficientemente maduro como para pensarlo en un candidato con alguna posibilidad de ser campeón. Ya está metido ahí entre los primeros de la tabla, o sea, posibilidades de calificación directa la tiene, matemáticamente tomó una buena ventaja. Tiene 20 puntos en 10 partidos, pero el hecho de que se haya caído en estos últimos dos juegos, ellos ya jugaron las 11 fechas, ellos tienen una fecha adelantada, entonces ellos estamos hablando de que ya llevan tres derrotas de 11 partidos. Las dos últimas han sido derrotas. Es que me empieza a dar esas señales este equipo de Toluca como aquel que ya había dirigido Hernán Cristante, que inclusive pasó varias jornadas de líder Jared y que en la parte importante del torneo se le cayó el equipo. Es correcto. Y hablábamos de esas dos rachas, o de esos momentos que ha vivido el Toluca y que desafortunadamente la mala termina llegando rumbo a la recta final del torneo. Y hoy le está volviendo, no es que le esté volviendo a suceder, pero sí te das cuenta, como dicen mis compañeros, que partidos que tiene que ganar porque el nivel que está mostrando es mejor que sus rivales, los termina perdiendo. Entonces, hay que hacer un autoanálisis y seguramente lo tiene que hacer a profundidad del cuerpo técnico, porque este tipo de situaciones va muy de la mano de lo que el cuerpo técnico deja de hacer o da por sentado algunas cosas. Las rachas van, para mí, creo que muy pegadas a algo que se está haciendo mal. O en algo te confías y das por un hecho que ya van a caminar solas y no es así. Entonces, yo, siendo cristante y su cuerpo técnico, entonces habría que profundizar en ver qué pasó en aquella ocasión también cuando el equipo tuvo estas dos rachas y hoy también qué es lo que está pasando y qué similitud tienen como para realmente no hacer que los alejen de los lugares de calificación directa y de entrar y llegar a la liguilla con más fuerza. Y ya es momento de ponerle más atención a San Luis, ¿no, Dionisio? Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. No le quitemos mérito a San Luis con Marcelo Méndez, este nuevo técnico joven uruguayo, porque ahí está, en la quinta posición y en este momento el cuadro salvicino tiene 16 puntos solamente a tres de lo que lo pudieran meter hasta de manera directa a la liguilla, en este caso del superpoderoso equipo rojinegro que le duele a Héctor Huerta que vaya ganando y ocupando esas posiciones los rojinegros del Atlas. Sí, 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 es una realidad. Tenemos que reconocer el trabajo que está haciendo este San Luis. Me parece que desde el diseño de su directiva, ¿no?, formando un equipo bastante, bastante competitivo, quizá sin tener tanto presupuesto, Héctor. Sí, yo creo que haber hecho 19 cambios empezando el torneo, cambiar 19 jugadores de tu plantel es hacer prácticamente un equipo nuevo con un técnico que además no conocía el fútbol mexicano y que sin embargo se adaptó muy rápido. El equipo funciona muy bien porque trabaja muy bien tácticamente. La verdad es que es un equipo que corre mucho, que lucha mucho y adelante pues encuentras Converterame, que no había mostrado este nivel nunca en México, ya tiene varios torneos aquí y sin embargo estar como líder de goleo con ocho anotaciones ahorita en solitario y perfilar como el posible campeón goleador del torneo. Digo, esto te habla de que un equipo siendo el que descendió el torneo pasado y hoy teniendo porcentaje de cero para arrancar este y hoy está colocado en la tabla del porcentual muy alto, entonces quiere decir que el proyecto de la directiva ha fatinado y que la elección del técnico también ha fatinado y la respuesta de los jugadores en la cancha ha sido maravillosa. Similar a lo que pasó con el Puebla la temporada pasada, ¿no, Jared? Yo creo que muy parecido, muy parecido. Sí, sí, así es. Y eso también es un poco el diseño de lo que hablan del Puebla el torneo pasado. Yo veo al Atlas ahí metido como para entrar quizá entre los cuatro primeros con calificación directa. Ya pensar en títulos ya es otra cosa, pues, pero pensar en que puede calificar directo si el Atlas o el San Luis podrían meterse ahí arriba. Paso a paso, ¿qué vas a decir, Jared? Vámonos a todo eso. Va muy bien, va muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Pocas veces habla bien de Atlas y hoy déjalo así. Oh, pues va bien, va bien. Sí, sí, no. Los directivos que armaron en la temporada de Puebla la temporada pasada son los mismos directivos que hoy están en San Luis. Pausa y ya volvemos. Hay que platicar de Raúl.